¡Atención postulantes a las escuelas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas! La Academia Precadete Leóncio Prado inicia su nuevo ciclo de preparación académica, física y psicológica. ¡Victoria! ¡Victoria! Formación de alto nivel que garantiza tu ingreso a la escuela policial o militar de tu preferencia. ¡Que no te sorprendan! Tu mejor vara es la exigente preparación que te brinda la Academia Precadete Leóncio Prado. Somos con orgullo la institución con mayor prestigio nacional, preparando postulantes a las escuelas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Te esperamos en la avenida San Martín 394, altura del Paraero 10 de Cantorrey.